Hola a todos, estamos en Fitur con Air Europa y estamos con Luis Fonsi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Venimos cremita, ¿eh? Es verdad, veis igual eso. Nos coordinamos, nos hablamos esta mañana para vernos bonitos. Sobre volar, porque seguro que tienes ahí un montón de historias. ¿Cuántos kilómetros habrás recorrido tú? Bastante. Muchísimo. Pero me encanta volar. A mí me relaja, yo creo que es como un momento para uno estar tranquilo, para uno trabajar, para uno escribir. O sea, los tres somos iguales. Dormir, yo soy muy dormilón en los aviones. Me pregunto si tienes alguna manía especial en los aviones. Tengo muchas, la verdad. Me siento siempre en las primeras filas, intento como de la 1 a la 8. ¿Ventanilla o pasillo? Pasillo siempre. Always. Always. Soy maniático, sí. Me gusta ser el primero en el avión. A mí es que me da un poco de miedo volar. ¿Con qué artista te irías aquí y ahora sin pensarlo en un avión a la aventura? Con Vicky Muñez. Es una persona muy divertida, entonces creo que en un momento cuando tú tienes miedo a una persona que te haga reír y te quite un poco la presión, pues siempre es bien. ¿Alguna vez has compuesto alguna canción en el avión? ¿Y si es así, cuál? Muchísimas. Especialmente la letra. ¿Y en qué momento Paula Cups suele usar más el modo avión? Cuando tenía que estudiar, ahí sí me lo ponía. ¿Alguna vez has vivido alguna fiesta? Esos cuentos no te los puedo contar aquí ahora, pero sí hacemos fiesta. Cuando vuelo a ver Europa me porto muy bien.